Hola a todos, soy Iván León. Hoy vamos a estudiar la quinta sinfonía de Beethoven, segundo movimiento, que empieza por supuesto con un solo precioso de las violas y de los chairos al unísono. Para mí la dificultad más grande es al inicio encontrar el tempo correcto para hacer una audición y queremos coger un tempo que nos tranquilice pero que además sea absolutamente preciso rítmicamente. No siempre es fácil. Vamos a ver, si tenemos un tempo demasiado lento, lo que puede pasar es que atresillemos el ritmo y eso sería catastrófico. El punto positivo es que podremos ser mucho más cantábiles y nos podemos tranquilizar un poco más también, además de que la segunda variación puede salir más limpia. Por otra parte, si tomamos un tempo más rápido, puede que el tema sea mucho más preciso, pero tal vez la segunda variación va a sonar un poco sucia. Vamos a comparar tres tempi de tres directores fabulosos y tres orquestas fabulosas. Vamos a estudiar ese tempo y cada uno sacará sus propias conclusiones y el tempo ideal para cada uno. ¡Suscríbete al canal! Por supuesto hay que tener en cuenta lo que dice el autor. ¿Qué dice Beethoven? Dice, corchea igual a 92. No creo que hayan escuchado a ninguna orquesta del mundo tocándolo tan rápido. Sería imposible hacer algunas de las variaciones que propone Beethoven. Pero hay una explicación para esto. Los musicólogos dicen que el metrónomo de Beethoven no estaba calibrado como nuestro metrónomo. De hecho, iba un poco más rápido. Así que, bien, diciendo estas cosas, cada uno tiene un tempo en el que puede ser mucho más preciso y la vez mucho más cantable. En mi caso, les voy a comentar, yo quisiera sacar un poco más esa parte veloz del tempo, ir hacia ese espectro de velocidad para poder ser mucho más preciso en el tema. Y así, con ese metrónomo, lograr hacer todas las variaciones para que suenen limpias, seguras y afinadas. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos la próxima. Gracias.